Y eso va, pero gran amiga, y la alta cruz, 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 y Noche, despierto, pensado en ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Por la noche Gritando Tu nombre Por cielo Me arroba el corazón Amén Amén Será que la mamá Será que la mamá Me estoy olvidando Por verte Me despierto Por la noche Gristando pobre Toda casa 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 Toda casa